¡Aplausos! ¡Yo soy yo! ¡Qué soy yo, Nac! ¡Qué guapa! ¡Ya has visto lo que te han puesto! ¡Este idol de mi madre! ¡Y digo sí! ¡Se ven con los lácteos y el bocán! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Que vienes el cumpleaños! ¡Que vienes el cumpleaños! ¡Madre mía! ¡Hasta la Benjamina cumpleaños! Esto es del grupo, ¿no? Eres la Benjamina, es la pequeña del grupo nuestro, ¿no? ¡Madre mía! Pues os voy a grabar por el otro lado. Voy a bajar. No, bajar desde arriba. Una de mis clave. ¡Qué ha hecho el día de hoy! ¡Claro! ¡Yo me estaba portando más cosas! ¡Por más de un día! ¡Por qué es esto! Y iba a sacar el móvil, pero como tenía las manos, bueno, los guantes y todo ¡a ver si se metan! pues habrá que ir para allá vamos para allá no vienes a más bueno, hasta luego no bajas a macho entonces, espera aquí estamos hola, ¿qué hay? buenas tardes ¿qué tal? soy el vecino no me reconoce con la máscara, ¿no? el vecino de aquí, del otro lado ¿qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Y mi vida! En mi vida. Saca, saca, saca todo. En mi vida. En mi vida. En mi vida. Sigue. Abra en tus ojos. Mirate arriba. Disfruta las cosas buenas. En mi vida. Abra en tus ojos. Mirate arriba. Disfruta las cosas buenas. En mi vida. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!